¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y en esta ocasión quiero platicarle algo de un trabajito que encontramos, Ángeles, y un servidor. En varias revistas científicas, de hecho, es un resumen de varios trabajos que han sido publicados en varias revistas de astronomía, en particular en el Astrophysical Journal, la revista de astrofísica. Es probablemente la revista más fuerte en el mundo de la astronomía. Hay otras muy importantes que publican trabajos de primerísimo nivel, pero por tradición, desde el primer cuarto del siglo XX, el Astrophysical Journal es especialmente apreciado por la comunidad astronómica. En la sección de artículos cortos, los famosos letters, aparece un trabajo firmado principalmente por investigadores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, pero en el que participaron investigadores de otras partes del mundo. Y tiene que ver con dos objetos pequeños, del tamaño de un grupo de casas, que fueron avistados recientemente y que sabemos que vienen de afuera del Sistema Solar. Son los primeros dos objetos conocidos para la ciencia que sabemos que no se formaron adentro del Sistema Solar y que hemos podido ver relativamente hablando de cerca. El primero, probablemente usted se acordará, nosotros hemos platicado de este objeto, fue observado en octubre de 2017 y se le dio el nombre de Oumuamua. Si usted nos hace el favor de buscar en nuestros espacios, en la página web, etc., etc., encontrará alguna referencia a Oumuamua. Este objeto entró a nuestro Sistema Solar con una velocidad muy elevada, 26 kilómetros por segundo cuando fue detectado. Este objeto llevaba una velocidad en relación al Sol demasiado grande como para que el Sol pudiera capturarlo con su gravedad. La órbita de ese objeto, que pudo ser calculada con relativa facilidad, no es un trabajo realmente muy difícil para alguien que ya tiene un poquito de experiencia y tiene el apoyo de una computadora. La órbita de este objeto indica que este objeto solamente va a conocer, solamente conoció una vez al Sistema Solar, no le dio varias vueltas al Sol. Pasó cerca del Sol y luego se perdió en el espacio profundo. Tenía forma de cigarrillo con una longitud máxima de unos 400 metros y giraba sobre su eje una vez cada ocho horas. Es un ritmo de giro muy elevado. Generalmente los asteroides, que son objetos pequeños de unas pocas docenas o centenares de metros en la mayoría de los casos, giran sobre su eje en un par de días, una cosa así. Hay unos que giran en menos de un día, pero este giraba en solamente ocho horas. De arranque este objeto resultó muy llamativo. Era claro que por primera vez en la historia la astronomía podía identificar a un objeto como proveniente de afuera del Sistema Solar. Y obviamente se le dio prioridad a su estudio para tratar de determinar su composición química detallada. Sabemos cuál es la composición química de las estrellas porque si usted hace pasar la luz de una estrella por un prisma aparece un arco iris, el espectro. Y sobre ese arco iris usted ve una serie de rayas oscuras como un código de barras. Si usted en un laboratorio toma una flamita, la flama de un mechero, y deja caer unos granitos de sal de mesa, la flama de pronto se pone de color amarillo. Si usted hace pasar esa luz por un prisma o por alguna cosa que actúe como un prisma y genera un arco iris y enfoca la imagen con la ayuda de una cosa que parece un microscopio, usted va a ver también una barra de colores, un arco iris, un espectro, y va a ver una serie de rayas oscuras. Esas rayas oscuras le dicen a usted qué colores de la luz original de la flama, la flama emite luz de todos los colores, cuáles colores que emitió originalmente esa flama fueron consumidos por los átomos que dejó caer a usted con la sal de mesa en la flama. Resulta, y esto lo sabemos desde hace ya bastantes añitos, que los átomos de sodio, por las características de los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo de sodio, los átomos de sodio gustan de comerse ciertas variedades de color amarillo, ciertas variedades muy peculiares de color amarillo. Cuando usted despliega el arco iris de la luz que viene de un mechero de Bunsen, los mecheros que se usan en el laboratorio, usted ve un arco iris completo. La luz que viene de esa flama es una mezcla de todos los colores. Y cuando caen los granitos de sal, los átomos de sodio se comen ciertas variedades de color amarillo. Usted ve que en el lugar en donde deberían estar esas variedades de color amarillo se ven unas bandas negras, porque las partículas de luz amarilla de ese color no llegaron hasta sus ojos. Bueno, si usted apunta un aparato parecido, un espectroscopio, algo que se hizo en la primera mitad del siglo XIX, hacia una estrella, usted ve este código de barras. Y si compara este código de barras con las barras producidas en laboratorio por átomos de sodio, de hierro, de níquel, etcétera, etcétera, usted empieza a encontrar coincidencias muy precisas. Estos patrones de rayas que ve usted en el arco iris de una estrella son muy complejos. El hecho de que usted pueda encontrar patrones de rayas en el laboratorio que se corresponden con los patrones de rayas que ve usted en el espectro de una estrella es conmovedor. Usted de pronto puede encontrar la huella luminosa del oxígeno o del hidrógeno o del hierro en el espectro del Sol. Y de pronto lo que por mucho tiempo se consideró absolutamente inconocible, la naturaleza de las estrellas, queda al alcance de sus manos. Bueno, usted con un aparato derivado del espectroscopio, los espectrógrafos modernos, colocados en grandes telescopios, puede apuntar un aparato grande hacia un objeto muy tenue, por ejemplo, Oumuamua, y ver qué le pasa a la luz del Sol que es reflejada por Oumuamua. Usted sabe que en la luz del Sol existen ciertas rayitas. Cuando usted observa a Oumuamua aparecen otras rayitas adicionales o algunas rayitas se hacen más intensas. Eso le dice usted que en Oumuamua existen tales o cuales elementos químicos. El estudiar el material de Oumuamua era especialmente importante para los astrónomos porque una cosa es estudiar las estrellas lejanas que son hornos termonucleares supercalientes y otra es estudiar objetos fríos que podrían ser precursores de planetas. Si usted encontrara objetos fríos, sólidos, pequeños que vienen de afuera del sistema solar y en ninguno de ellos se encontraran los elementos químicos que hay en la Tierra, podría comenzar a sospechar que la Tierra es un planeta relativamente único. Aunque existan muchos planetas alrededor de otras estrellas, planetas como la Tierra con toda la bola de elementos químicos que tenemos aquí deberían ser raros. Si usted por el contrario empieza a ver estas piedritas celestes que vienen de afuera del sistema solar y en todas se encuentra el mismo tipo de elementos que hay en la Tierra, eso sugiere que cuando se forman planetas alrededor de otras estrellas que se forman de estas piedritas que a lo mejor está usted observando de vez en cuando como Moa Moa que los planetas que se formen alrededor de otras estrellas podrían ser muy similares a la Tierra y en una de esas tienen gente también que esperamos que sea un poquito más racional que una que otra que yo conozco por ahí. Bueno, ¿para qué me meto en camisa de once barras? Si usted ve la tele ya podrá ver muchos ejemplos de irracionalidad en todo el planeta. Bueno, regresando al tema, estos investigadores al ponerse a trabajar con Oumuamua en 2017 perdón si en 2017 y ahí va a dar un dato equivocado encontraron algo inesperado Oumuamua estaba acelerando como si tuviera un pequeño motor por alguna razón la velocidad de Oumuamua estaba aumentando muy poquito y al principio se dijo mira pues es una nave interestelar ya sabe usted. Bueno, estos investigadores han trabajado con los datos de Oumuamua y de otro objeto que fue observado recientemente y que pues causó menos sensación porque ya estábamos metidos en el relajo de COVID-19 y por eso las noticias del cometa Borisov no llamaron tanto la atención. Lo que encuentran estos investigadores es que el cometa Borisov que también viene de afuera del sistema solar tiene una composición química muy similar a la de los cometas comunes y corrientes que hay en nuestro sistema solar y esto es muy interesante. los cometas son bolas ricas en materiales de fácil evaporación como puede ser el agua el nitrógeno el oxígeno el metano el amoníaco sustancias que en muchas ocasiones son gaseosas o líquidas en condiciones normales las condiciones que hay a nivel del mar a 20 grados centígrados y también están contaminados con polvo los cometas son residuos congelados de la nube original que formó el sistema solar. Bueno, si usted ve un cometa que viene de afuera del sistema solar y su composición es similar a los cometas que ve usted aquí en el sistema solar eso lo que le dice a usted es que alrededor de otras estrellas existen cometas con la misma composición que los nuestros y como los cometas son los precursores de los planetas los cometas son los residuos de los materiales que ayudaron a formar los planetas en el sistema solar si los cometas en otros sistemas solares tienen la misma composición química significa que los planetas que podrían haberse formado a partir de ellos debe tener una composición química similar a los planetas del sistema solar es interesante eso pasó con el cometa Borisov pero no pasó con Oumuamua resulta que Oumuamua tiene varias características que no se pudieron medir fácilmente porque pasó muy rápido cerca del centro del sistema solar y no hubo tiempo de hacer observaciones más precisas además pasó del otro lado del sistema solar desde la perspectiva de la tierra no hubo forma de estudiarlo bien pero estos investigadores encuentran que probablemente estaba hecho de 99% de hidrógeno de hidrógeno puro se cree que se formó hace menos de 100 millones de años 100 millones de años pero usted para mí es un montón de tiempo pero no es nada en relación a la historia del sistema solar el sistema solar tiene muchas veces 100 millones de años tiene como 45 veces 100 millones de años nuestros sistemas nuestra tierra ha experimentado el paso de 100 millones de años en más de 45 ocasiones casi 46 ocasiones es viejísima la tierra bueno esto es muy interesante le voy a decir por qué el hidrógeno es un material que solamente se vuelve hielo a una temperatura escandalosamente baja mucho más baja que la temperatura que normalmente encuentra usted en el interior de nuestro sistema solar la temperatura promedio en el sistema solar es como de depende del lugar en donde se encuentre usted pero 200 grados bajo cero 210 220 grados bajo cero mientras que el hidrógeno se vuelve sólido a una temperatura de alrededor de 267 grados centígrados bajo cero si usted encuentra un pedazo de hidrógeno sólido es que está como mínimo a 267 grados centígrados bajo cero es una temperatura muy muy baja en el espacio interestelar normalmente no encuentra usted una temperatura así en donde la encuentra hay unas nubes gigantes las nubes moleculares que son unas burbujotas enormes increíblemente tenues de gas y polvo que pueden tener centenares de años luz de diámetro recuerde que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año recuerde que un año luz es pues más de son varias decenas de miles varias decenas de miles de veces más grande que la distancia que hay entre la tierra y el sol una unidad astronómica es la distancia promedio tierra sola y un año luz tiene decenas de miles de unidades astronómicas bueno una nube molecular gigante es mucho más grande que todo el sistema solar puede tener centenares de años luz de ancho de hecho una nube molecular puede ser tan grande como la burbuja de espacio que encierra la mayoría de las estrellas que podemos ver en la noche es una nube gigantesca y es adentro de estas nubes donde ocurre el proceso de formación estelar en algunos lugares se puede juntar una masa de aproximadamente el 1% de la masa total de la nube molecular y esta burbuja puede comenzar a condensarse y en su centro se pueden empezar a formar varias estrellas fíjese lo que estoy diciendo las nubes moleculares deben tener una masa gigantesca se le pueden formar varios grumitos cada uno de esos grumitos tiene como el 1% del material de la nube molecular completa y adentro de uno de estos grumos se pueden formar muchas estrellas se empieza a condensar el gas en algunos lugares la densidad de estos grumos se hace tan grande que en el centro la presión alcanza el punto en el que se inicia la fusión de átomos de hidrógeno para formar átomos de L es decir es una presión espantosa para conseguir que los átomos de hidrógeno choquen y se peguen entre sí para formar átomos de L esto genera una cantidad de energía vastísima y es así como nacen las estrellas algunos núcleos de gas que se forman dentro de los grandes grumos de los que estábamos hablando no alcanzan la presión suficiente para formar estrellas en el interior de estos grumos fallidos de estas nubes que no alcanzaron la presión suficiente para formar estrellas la temperatura empieza a disminuir rápidamente y pueden volverse mucho más fríos estos grumos fallidos que el ambiente de alrededor allí es en donde se pueden formar estos bloques gigantes de hidrógeno puro y parece que es allí en donde se formó Oumuamua si lo que dicen estos investigadores es correcto el estudio de los pocos datos que fue posible recabar de Oumuamua antes que se perdiera debido a la velocidad enorme que llevaba podría servir para entender con mucho mayor detalle lo que pasa en el sitio en donde se forman las estrellas es un mensajero que viene de una burbuja en donde estaba por formarse una estrella y nos puede decir mucho sobre cómo se forman las estrellas y los planetas a su alrededor y la vida en esos planetas por otra parte este descubrimiento ayuda a entender por qué Oumuamua parecía acelerar cuando se alejaba del sol se acercó mucho al sol y el hidrógeno comenzó a sublimarse pasó directamente del estado sólido al gaseoso los chorros de hidrógeno esto es lo que muestran los modelos de computadora podrían explicar los chorros de hidrógeno que se formaron en la parte de Oumuamua que apuntaba hacia el sol cuando Oumuamua ya iba de salida ayudaron a acelerar a este cometa bueno a este objeto y eso es lo que hizo suponer algunas personas que se trataba de una nave interestelar esta propuesta tiene muchos atractivos es verificable se tomaron suficientes datos de Oumuamua como para después de hacer analizados decidir si lo que dicen estas personas es correcto o no y si lo que dicen es correcto existen suficientes datos apenas suficientes datos de Oumuamua como para poder empezar a inferir exactamente cómo son las etapas finales del proceso de formación de estrellas y eso va a cambiar en mucho nuestro entendimiento de lo que pasa en las estrellas y esto tiene un montón de vericuetos incluso vericuetos prácticos resulta que si llegamos a entender mejor cómo se forman las estrellas podemos calcular mejor la probabilidad de la existencia de planetas habitados etcétera etcétera por otra parte tenemos problemas para desarrollar la fusión nuclear comercial para hacer reactores normales de uranio necesita tener uranio tener plantas de refinamiento de uranio y en el proceso puede fabricar armas atómicas es por eso que el proceso el control de la producción de uranio es muy estricto y es por eso que hay un montón de conflictos internacionales por ejemplo entre los Estados Unidos e Irán ya saben por todo este asunto de la energía nuclear también está el asunto del combustible nuclear desgastado lo que sale del núcleo de los reactores es extraordinariamente peligroso y puede permanecer así por siglos aunque hay algunos nuevos modelos de reactores nucleares que pueden evitar este problema pero esa es otra historia el asunto es que no cualquiera tiene uranio en cantidades suficientes no cualquiera lo puede refinar es peligroso y delicado controlar un reactor nuclear etcétera sería mucho mejor realizar el proceso de fusión en la fusión usted toma un átomo muy común el hidrógeno que es el más común del universo hay por todos lados hidrógeno todos los países tienen hidrógeno a la bestia en cualquier piedra en agua en cualquier lugar en cuanto usted hidrógeno y el fundir hidrógeno genera helio que es un material no radioactivo no se producen residuos radioactivos de larga duración en los reactores de fusión además un kilo de hidrógeno genera muchísima más energía al fusionarse alrededor de mil veces más energía que un kilo de uranio tiene muchas virtudes la energía de fusión el problema es que no hemos podido mantenerla más que por unos pocos segundos y de una manera muy inestable están haciendo experimentos están construyendo unos super reactores gigantescos de investigación para tratar de entender mejor el proceso de fusión nuclear y es que nos faltan algunos datos y quizá algunos de esos datos los datos que nos dicen cómo es que ocurre el inicio del proceso de fusión nuclear natural que hay en el corazón de las estrellas podrían darnos la clave para desatorar el proceso de crear la fusión nuclear comercial el día en que eso ocurra se acabaron los problemas de energía de la especie humana para siempre unos cuantos reactores de este tipo podrían alimentar con energía eléctrica toda Latinoamérica sin producir contaminación y sin que nadie se agarre de las greñas para robarse el combustible como pasa con el petróleo o pasa con el uranio porque todo mundo tiene hidrógeno y todo mundo sabe cómo purificarlo entonces este descubrimiento podría ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando en estas nubes moleculares eso a su vez podría ayudar a entender mejor cómo es que las estrellas comienzan a realizar su proceso estable de fusión nuclear y eso nos podría permitir destrabar el proceso aquí en tierra con consecuencias económicas espectaculares para la especie humana ¿sabe? todo el trabajo científico es valioso incluso el que hacen las personas que se dedican a ver estrellitas parece el trabajo más estúpido e inútil del mundo la realidad es que si usted revisa la historia de la astronomía encontrará que ha generado enormes beneficios económicos y sociales la astronomía en buena parte responsable de la existencia de las democracias modernas otro día le platico por qué la astronomía es responsable de muchas industrias de avanzadas y la astronomía podría proveernos con la tecnología necesaria para generar toda la energía que necesitemos para siempre y sería la forma de energía más verde posible total muchas veces puede usted encontrar la respuesta la respuesta a un problema grave aquí en la tierra cuando mira usted con atención y paciencia a los cielos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias